Santos Laguna recibe a León, los panzas verdes, los esmeraldas, que se meten a la cancha de los guerreros en lo que promete ser un partido muy interesante que le vamos a llevar en este inmueble. Así salen los guerreros del Santos Laguna. Bueno, ahí está Acevedo en la portería con Torres y Doria, defensores centrales. Gobea que va por derecha, Andrade que será muy importante para la función de Gorriarán en la medida que Andrade soporte el medio campo, Gorriarán tiene la oportunidad de acercarse mucho más a Ibargüen con Campos en la otra contención, Otero por derecha, después Gámez en medio y Osejo en punta. Este 4-2-3-1 me parece podría cambiar tranquilamente a un 4-3-1-2 sabiendo el potencial que tiene con Gorriarán e Ibargüen en el medio campo. No dudo que el profe Almada, a pesar de que no lo estila en la medida de lo posible cuando vea que León se hace de la pelota, seguramente podríamos ver esta variante o modificación táctica con lo que tiene el terreno de juego. Este equipo compite y en serio. Mientras que el equipo Esmeralda de Nacho Ambrisa sí sale. Repite alineación en relación al partido en el que le ganó 3-1 a los rayos del Necaxa del lunes anterior. Rodolfo Cota está en el arco. Después el avión Ramírez, Steven Barreiro, William Tecillo y Osvaldo Rodríguez son los que conforman la línea defensiva. Santiago Colombato junto a Luis Montes. Por delante de ellos Fernando Navarro que tiene un enorme fuelle y a quien ya ha liberado de funciones defensivas Nacho Ambrisa para utilizar su talento de medio campo hacia el frente. Ángel Mene está por derecha, Menezes por izquierda y el que queda como hombre más adelantado es Joel Campbell, el costarricense. Sin ser un centro delantero clavado, es un tipo de mucha movilidad. El equipo de León tiene los mismos 11 que le ganaron a Necaxa. Ahí está el silbatazo y yo le digo, arranca el juego que detiene al planeta. En el apoyo con Ibargüen, el árbitro juega de pared. Gorre desde ahí quiere sorprender a Cota. Por arriba. Ya había regresado muy bien Rodolfo. En la pared que le toca Mejía a Gorrearán, pero el disparo se va por encima. Buen intento por parte de Gorrearán. Este torneo ha sido el de los goles de medio campo. Sabe que Cota está adelantado por la naturaleza de la jugada y patea desde ahí el uruguayo. Acá el tema es que le intervino el árbitro devolviendo la pared y se quedó cerquita. Chapito Montes. Aquí le va a pegar Fernando. Navarro prepara. La pared parecía a mano que dice el árbitro. Bueno, la va a revisar el VAR si es que hubo algo. La llegaron el Menezes para el Chapito Montes. ¡Qué cerca pasó la pelota del Chapo Montes! Se va por un costado. Habrá saque de meta para Santos Laguna. Y ahora la revisión, ¿no? Obligada. Este es el disparo de Montes que pasa por un costado. Esta es la repetición. La pared con Navarro. Eso va a ser penal. ¿Qué hubiera pasado si la acción de Montes termina en gol también? Hizo indicación en el VAR. Penal, pues sí. ¡Penalty! En favor del cuadro de León. Mena. ¡Con el tiro! ¡Gol! ¡Gol! De Ángel Mena. Había adivinado a Severo. Alcanza, me parece, a rozar. Pero el remate era fortísimo. Fútbol en tus manos. Telcel lo está ganando León. 0 a 1. La pelota y el golpeo de Mena es fantástico, ¿no? Dicen que para que la pelota pueda ser asegurada en el fondo de la red, tiene que pegar en la red lateral. Montes. Filtra a Montes. Navarro le devuelve. Montes en el área. ¡Aquí viene el segundo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Acelero! Y después la complicidad de Campbell, ¿no? Que quiere rematar y la pelota la regresa y la regala a las manos. Esto es penal, claro. Penal, sí señor, penalti esta. Aquí lo vamos a ver. ¿Tú crees? En esta no veo que lo toque. Ahora sí va a ejecutar Gordiarán. Aquí está Fernando. Gordiarán desde los once pasos. Antecota el tiro. ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos Laguna! Fernando Goriarán engaña a Cota y define cruzado para el del empate. ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! Inapelable el remate de Fernando Goriarán en el penal. Pero esto apúntenselo a Joel Campbell. Después de la gran jugada que hizo León. Más de 20 toques tejiendo esa acción que culminó con una pared y que era el 2 a 0 cantado por el rebote que le queda a Campbell. Siguiente acción. Una mano clarita de Colombato. Colombato a cobrar el lanzamiento desde la esquina. ¡El remate! ¡Qué golazo iba a hacer Campbell! Aquí vemos la repetición de la anterior de Campbell. Vean, ahí está el recurso. De momento con empate. Beto Sejo que aguantaba de pecho. Gana el saque de manos. Pero aquí dice el señor Mejía que no más. Por la primera mitad que termina con empate a uno. Nos vamos a ir al descanso. El hashtag Guerreros por Fox. Y ahí está el silbatazo de Oscar Mejía. Y yo le digo que los que restan nos diviertan. A través de la pantalla de Fox Sports. Ella toca la pelota para donde viene Andrés. Osejo en el área. Recorta Osejo. Ibargüen quien le pega. Gorriarán la mandó a la tribuna. En una buena llegada del cuadro de la comarca. Pero la pelota termina en saque de meta. Después de la gran fortuna que tuvo Osejo para quedarse con la pelota en el rebote. Ya habían ingresado al área. Y cuando pudo haber disparado. Prefiere simplemente levantar la pelota. Aquí la acción completa. La duda del defensor para ir a buscar la pelota o no. Bueno, Barreiro y Tecillo se complican. Uno hace la cobertura. Otro retarda la acción de juego. Y cuando vuelven a entrar al área. Otra confusión. Nadie va a seguir al que tiene la pelota. Ni mucho menos al que lleva la posibilidad de que le cedan la pelota. Gloria. Uy. Acevedo le quitó la mirada a la pelota. Por su afán de reventarla. Y terminó regalando tiro de esquina. Y le salió barato. Un asusto, ¿no? Se pegó Acevedo después de que Doria le regrese al balón. Le brinca un poquito. Y termina errando en el contacto. Aquí aparece el Osby. Rodríguez con el centro. Andrade terminó ganándole a Fernando Navarro el posible remate. Todavía la pelea. Meneses dentro del área. El remate. Acevedo. Señor policía. Arreste a Carlos Acevedo que le acaba de robar el gol a León. Su defensa hace un muy buen complemento. Aquí el regate y el disparo es durísimo. La reacción es aún mejor. Lo de Acevedo en este partido ha sido fantástico. León. Vamos a ver aquí. Puede ser Meneses con el servicio. La pelota no alcanza. Otra vez Meneses para Fernando Navarro. Recorta. Le va a pegar. Le pegó. ¡Qué golazo, señor Navarro! ¡Gol! ¡Gol! De Fernando Navarro. Solo así podía vencer al guardián. La puso en el ángulo. Uno a dos gana el León. Fútalo en tus manos. Telcel. Bueno, la primera acción es la que vale. ¿Cómo abre la cancha Navarro para que la pelota le quede solo a él? Por el costado del Osby alarga el terreno de juego. Ahí está la imagen para que después siempre queden mano a mano en la zona central. Este regate y amague es fantástico. Se la acomoda toda con la derecha y luego la parte interna para poner la pelota justo ahí lejos donde no puede a pesar de la estirada Acevedo de ir por la pelota. Pero el amague de Navarro es fantástico. Todo con la pierna derecha. La de izquierda es la del apoyo. Amago. Finto. Y después parte interna poniendo la pelota de pase a la red. Es un golazo. Golazo de Navarro. Contragolpe Navarro ya se llevó a Torres. Lo quiso taclear Torres pero no pudo. Y aquí lo tiene Dávila para liquidarlo. Dávila. Otra vez el guardián. Otra vez Acevedo con un atajadón. Evitando el tercero para el equipo de León. Tendrá que ver cuánto puede resistir. Y viene Beto Osejo. Beto Osejo. Beto Osejo. A un lado. Iba a hacer un golazo Osejo pero la tiró por un lado. Y si va a hacer tres cambios y son Lozano, Eduardo Aguirre e Isijara y Geraldino no es opción. ¿A qué lo trajeron? Ya veremos qué es lo que manda el profe Almada. Pero la gente sigue reportando, ¿no? Ahora César Martínez también le mandamos un fuerte abrazo. Adrián con el centro. Va Cota. Se queda Rodolfo Cota. Con mucha seguridad y con autoridad. En el fondo con el balón. Y ahora sí Mejía. Pero pensarlo va a terminar. La mueve Navarro. Allá va la pelota. Termina el partido, señoras y señores.